Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado. Enamorado, enamorado. Estás enamorado, es que descubrí lo bella que es la vida. Estás enamorado, es que confundir la noche con los días. Estás enamorado, es que caminar con alas por el mundo. Estás enamorado, es que vivir con el corazón desnudo. Estás enamorado, es que inspirar el tiempo y su medida. Estás enamorado, es que contemplar la vida desde arriba. Divisar la estrella más pequeña. Estás enamorado, es que olvidar la muerte y la tristeza. Estás enamorado, es que ver el mar con árboles y rosas. Estás enamorado, es que escuchar tu voz en otra boca. Respirar el aire más profundo Confundir lo mío con lo tuyo Mira cómo estoy Por ti, cosa buena A mí la ven que te quiero Por tu amor me desespero A mí la ven, 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 ven Que mira que yo quiero Ser para ti Oye, cosita buena, ven Oye, dime que me quieres tú a mí Como yo, 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 yo te adoro Eres mi tesoro, mamá Oye, qué bonito es el amor Esta noche y esta noche Que pasé yo contigo, mami, mira Amor Enamorado Enamorado Eres mi tesoro, enamorado Eres mi tesoro, enamorado Enamorado Descubrir lo, yo, 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 yo Caminar con alas por el mundo Vivir con el corazón desnudo Vivir con el corazón desnudo Y ignorar el tiempo y su medida Contemplar la vida desde arriba Revisar la estrella más pequeña Olvidar la muerte y la tristeza Ver el mar con árboles y rosas Escuchar tu voz en otra boca Respirar el aire más profundo Confundir lo mío con lo tuyo